¡Hola! ¡Muy buenos días! Ahora que muchos jóvenes tienen que elegir carrera, te voy a hacer una lista de los estudios universitarios con menos salidas y los que tienen más. Eso sí, recuerda que estos son estadísticas, así que si eres un crack en lo tuyo, seguro que lo petas estudiando lo que sea. Porque lo de estar motivado al máximo, eso suma muchísimo. España, que es el país europeo con mayor número de graduados universitarios que luego hacen curros en los que los títulos no sirven para nada, pues tiene otro porcentaje preocupante, y es que tan solo el 60% de la gente que acaba el grado encontrará un trabajo de su nivel en los próximos 4 años. El resto o tirará para la hostelería o trabajos de verano en fábricas o lo que encuentren. Venga, pues te voy a ir mostrando una barrita que indica el porcentaje de la peña que ha terminado esa carrera y que luego acaba trabajando en empleos que no necesitan tanta cualificación, ¿vale? O sea que se han flipado. Y ahora sí que sí, el top 3 de peores carreras en cuanto a salidas laborales son... ¡Turismo! Es que España de esto ya está petado y las nuevas tecnologías no ayudan en este sector. Mira, ahí ves que solamente 2 de cada 10 que terminan esta carrera, pues usan el título para algo. En segundo lugar tenemos criminología. Mira, ¿eh? ¿Cuánto daño ha hecho CSI? Pues o te haces investigador, experto forense, asesor de policía o te comes una mierda. Y en tercer lugar tenemos gestión cultural, que lo de promover los proyectos aquí culturales en España, pues no es que pegue muy fuerte, la verdad. Venga, y luego más abajo en la lista también tendríamos a finanzas y contabilidad, artes escénicas, arqueología, publicidad, comercio, relaciones laborales, historia del arte, protocolo y organización de eventos, gestión y administración pública, comunicación audiovisual y marketing, ahí salgo yo, diseño, comunicación, sociología y geografía. Este sería el top 10. Y luego en el número 14 estaría historia, ¿eh? Que sé que muchos de vosotros le dais fuerte al tema, ¿eh? Pero me temo que no tiene muchas salidas, loco Pixar. Pero bueno, la partida es larga y quién sabe lo que os deparará el futuro, my friends. Venga, pues acabamos de ver el top 10 de peores carreras, ahora toca el top 10 de carreras con más salidas, que si estudias alguna de estas tienes más probabilidades de tener trucos para el resto de la partida. O por lo menos la barrita del dinero la vas a tener más llena. En el podio tenemos a un trío que año tras año se mantiene en todo lo alto. Primero, medicina, que solamente una persona de cada 20 acabará trabajando de algo de menor categoría de lo que ha estudiado. Luego tendríamos odontología, y es que los dentistas otra cosa no, pero mientras que los humanos necesitemos las movidas esas de la boca para reventar la comida, pues tendrán bastante curro. Y de cerca le sigue enfermería, ¿eh? Como veis, todo lo relacionado con la salud está en alza, y más teniendo en cuenta que la población cada vez se va a poner más envejecida, y ahí es donde se va a mover todo el dinero en el futuro, my friend. Perfecto, y luego la lista seguiría con óptica, farmacia, fisioterapia, pedología y veterinaria, ingeniería aeronáutica, logopedia, ingeniero de computadoras y nanotecnología. Y más abajo estaría matemáticas, física, arquitectura, bioquímica y teleco. Y ya está, gente, ¿qué? ¿Crees que falta alguna carrera en el top mierder o en el top bueno? Eh, pues ponmelo en los comentarios. ¡Hasta luego, locopixas! Tú, 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 espera, espera, ¿en qué casilla crees que está la pizza? Venga, del 1 al 10. Ah, 1, 2 y 3. ¿Has acertado? Bueno, pues mírate el vídeo de la derecha, y si has fallado, pues el de la izquierda. Ay, te recuerdo que yo sobrevivo gracias a las donaciones, así que métete en nuestra tienda o hazte Patreon, que te mando muchas cosas a casa como... El libro, carnets, gorro, bandera, chapas militares, pulseras que librerían en la oscuridad, pegatinas holográficas y mil movidas más. Somos como una secta, pero bien. ¡Hasta luego, locopixas!